Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor con flores, únete al reto y alegra tu vida con flores. Hoy decidí traer rosas y una de las razones es, bueno primero nada porque a mí me encantan las rosas y me encantan porque hay en casi todos los colores, porque es una flor que siempre se ve bien en cualquier estilo decorativo que vayas a poner, se ven bien las rosas, duran mucho, me encanta como ir viendo como el botón va creciendo hasta convertirse en una flor grandotota, en fin, a mí me encantan las rosas y pues hoy decidí además que era una buena opción para arreglar mi casa. Entonces, ya con nuestras rosas, como ya les había dicho, pues yo ya llegué, ya las desempaqué y ya las puse en agua y ahora vamos a comenzar a hacer el aire floral. Vamos a necesitar los recipientes donde vamos a poner las flores, vamos a necesitar servir y toallas para que nuestro espacio se mantenga más limpio. Y de herramienta que vamos a utilizar hoy es la cinta adhesiva transparente floral, nuestras podadoras que siempre son muy importantes, el limpiar rosas para quitar todo el follaje de nuestras flores y unas tijeras que no sean las tijeras con las que cortamos las flores. Ya que tienes todo listo para acomodar tus flores, entonces recuerda que este momento es un momento para ti para desconectarte y conectar con tu persona, conectar con la paz, con la tranquilidad, aprovechar y practicar la conciencia plena, que quiere decir estar aquí presente haciendo lo que estoy haciendo. Entonces te recomiendo pongas una musiquita agradable que a ti te gusta y que te permite encontrar esa paz que tanto estamos buscando. Lo primero que vas a hacer es poner tus servituallas sobre la superficie donde vayas a trabajar. Después vas a ponerle agua a tus contenedores, a tus recipientes, a tus floreros, a donde sea que vas a poner tus flores. Aquí es donde viene uno de mis trucos favoritos que es la cinta adhesiva. Con ello hacer una cuadrícula en la parte de arriba de nuestra base. Y esa cuadrícula nos va a permitir que cuando coloquemos una flor se quede justo donde queremos. Porque mira, si yo hago una rosa y quiero que se quede aquí en el centro, obviamente que cuando la pongas a medir de lado. Y es muy probable que entonces yo necesite muchas flores para lograr que mi base se vea armoniosa, redondita y linda. En cambio, con la cuadrícula de tej, las rosas se van a quedar más derechitas y voy a poder hacer un arreglo floral con menos flores. Una vez que tenemos la cinta adhesiva puesta en nuestro recipiente, a mí me gusta comenzar el arreglo floral con las rosas que van alrededor. ¿Por qué? Porque al irlas metiendo en mi florero, esto no se nota, pero por dentro los tallos se van entrelazando. Entonces esto me va a permitir que las flores se queden donde yo quiero. Porque cuando meta las flores que van en el centro, va a ser más fácil que se detengan entre sí. Ahorita te voy a ir enseñando cómo. Otra cosa que es bien importante es ir midiendo cada que cortas una flor. ¿Y a qué me refiero con medir? Que tú vas a tomar tu flor y vas a decidir a qué altura la quieres en proporción a tu florero, no en proporción al aire. O sea, no es como que dices, ah, aquí le corto y la pongo en el florero. No, hay una técnica que tú vas a hacer tu florero hacia la orilla de la mesa y vas a medir. Quiero que mis flores estén aquí o aquí de altura y entonces ahí vas a cortar. ¿Y por qué hacemos el florero a la orilla de la mesa? Porque supongamos que yo quiero que mis bases, que mis rosas queden pegaditas a la base. Si yo lo hago en medio de la mesa, pues no voy a poder medir qué altura necesitan para llegar pegaditas. En cambio, si yo pongo mi florero en la mera orillita y digo, ah, aquí quiero, así de cortitas las quiero, entonces ya puedo cortar y van a quedar exactamente a la altura. Esto te va a permitir que cuando estés haciendo tu arreglo floral no tengas que quitar, poner, quitar, poner, ay no, más cortitas, ay no, las quería más largas, ay no, ¿y ahora qué hago? Cosas que suelen sucedernos en el momento que hacemos un arreglo floral al panteo. Con todo esto en mente, vamos a comenzar. Voy a tomar mi primera flor, acerco el florero de la orilla, mido, corto y voy a poner en los, en tres puntos de mi base. Como yo hice un gato, voy a poner en dos esquinas y uno central. Muy bien, ya con las tres primeras rosas que pusimos en los tapes que están a la orillita, pues nos queda un tape central. En ese tape vamos a poner tres rosas más, o sea, en ese espacio de nuestra cuadrícula y vamos a procurar que vengan entre donde ya tenemos nuestras rosas. Para eso vamos a tener que ir girando nuestro florero para que nos dé cada una de las rosas más derechitas, más paraditas entre medio de las rosas que ya puse hacia afuera. Lo padre de tener flores, lo padre de hacer tus arreglos de flores para tu casa es que se vea natural, que no se vea tan forzado, que no esté tan estructurado, simétrico. O sea, no te preocupes por eso, porque el chiste es tratar de traer la naturaleza al interior de tu casa, al interior de tu vida. Entonces, lo importante es que vayan estando distribuidas tus flores, que por todos lados tengas, que cuando las pongas en tu florero no tienes que meter más y meter más para que haya movimiento, para que haya espacios entre ellas. Recuerda además que tus flores, la mayoría van a ir aumentando su tamaño. Los botones se van abriendo, hay algunas flores que incluso siguen creciendo. Entonces hay que darle ese espacio para disfrutarlas y verlas a lo largo de todas sus etapas y gozar cada una de ellas. Otra cosa por la cual es muy bueno ir entrelazando los tallos de tus flores es porque puede que llegues a tener tallos muy cortos, que no den la altura que tú deseas. O sea, si tú quieres que te quede aquí con los... pues es imposible aumentarle el tallo. Y de todos modos le tienes que cortar, pero como adentro del florero tus tallos están entrelazados, entonces es fácil que se sostenga la rosa y que no tenga que llegar hasta el fondo. Y bueno, una vez que ya pongas tus flores donde las vas a poner al final, ya si necesitas puedes medio, ay, esta rosa la quiero un poquito más arriba. Y la... le buscas hasta que se quede. Y claro que no las vas a estar moviendo, no las vas a traer de un lugar a otro. Esto es para ti, para que tú disfrutes. Recuerda, yo soy Ana Galena y este año estaré compartiendo ideas, tips y sugerencias para que tú también siempre tengas flores en tu vida. Tus comentarios son muy importantes. Entonces déjame aquí abajo cualquier duda que tengas, cualquier dificultad que se te presente cuando estás haciendo arreglos de flores, alguna sugerencia que me quieras dar. También me interesa mucho saber qué presupuesto puedes destinar a la compra de flores, ya sea semanal o fincionalmente. De esta forma yo te puedo ir dando sugerencias de qué manera puedes optimizar tus recursos y seguir alegrando tu vida con flores. Y si quieres tener más información del reto al que te estoy invitando, dale click aquí abajo del video, hay una sección donde dice más información, read more, aprende más, no sé, depende del idioma en el que tengas tu YouTube. Pero le das click ahí y ahí viene todo de lo que se trata este reto de alegrar tu vida con flores. ¡Gracias! ¡Gracias!